Puntita del botín derecho, Juan Antonio hace gritar a todo Arroyito porque Central establecía así la ventaja inicial En el encuentro, por supuesto, el reconocimiento de la gente para su goleador e ídolo carismático El pisigol, el grito que copaba media Rosario Otra vez, Vélez al ataque, el poroto cubero que se resbala En el momento menos indicado, su zurdazo se iba desviado ¿Es gol de Jairo Castillo? ¿Es gol de Jairo Castillo? No, Loeshbord Gabriel Loeshbord se juega la vida para evitar que esa definición de zurda del moreno que nuevamente fue el delantero que más preocupó a la defensa del conjunto local estableciera la igualdad que a esa altura Vélez merecía ¿Había posición adelantada? Para el juez de línea no Para Juan Antonio Pizzi tampoco, mucho menos para Rafael Macérates y que no puede creer la asistencia que le mete el 9 Todos esperaban el remate de un goleador auténtico que mira la posición del Leisman y decide enganchar y cambiar la tónica de su juego En vez de hacerlo, él asiste a su compañero que estaba mejor ubicado a los 42 El Rafa sacaba ventaja Yo de equilibrar la floresta Comenzamos en Brasil, donde el Palmeiras derrotó 2 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias!